Pues ya tenemos un nuevo presidente, una nueva presidenta, y permíteme que utilice la A en presidente, que es una aberración lingüística. Presidente es un verbo de origen verbal y no un adjetivo, por lo tanto no admite el femenino. Pero permíteme, porque quiero ser muy feminista, y a todo esto bienvenido a Biócesis Teo. Digo que tenemos una presidenta en Argentina que se llama Cristina Kirchner y que es la esposa del todavía presidente argentino. Y los periódicos españoles, digo esto con muchísima cautela porque a lo mejor no coincide exactamente con lo que ha pasado en aquella jornada electoral, hablan todos de auténtico caos. Los presidentes de las mesas y vocales no se presentaron exactamente a esa hora, el mensaje fue confuso, se apeló muchísimo al peronismo, se dijo que era una jornada peroniana. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que los fundamentos de la democracia todavía no se han implantado de hecho y de derecho en Argentina. Y eso preocupa a los españoles. A los españoles, quiéranlo o no, les preocupa de manera prioritaria Latinoamérica, porque aunque se llama Latinoamérica, la verdad es que el fundamento, el origen, el núcleo de todas aquellas tierras la puso España. Y nos preocupa. Hay una sensibilidad especial del hombre medio español por las tierras latinoamericanas, pero yo diría que de una manera especial Argentina, porque Argentina es uno de los países más importantes, más maduros que hay en toda Latinoamérica. Argentina es el país más próximo a la mentalidad occidental de casi todos, pongamos también México, de casi todos los países de Latinoamérica. ¿Qué está pasando en Argentina? Parece como si constantemente se regresara al peronismo y a la nostalgia de Evita y de Perón. ¿Es eso? ¿Tendrían, de alguna forma, las autoridades argentinas que caminan dando bandazos explicar puntualmente qué significa el actual justicialismo, el actual peronismo, tenemos muy cercano el ejemplo de Menem? Es necesario pedir por la estabilización argentina. Argentina significa mucho en Latinoamérica y no solamente en el cono sur. España está llena de argentinos. Hay miles y miles de inmigrantes argentinos en esta tierra que los ha recibido, más que a ninguna otra nación de aquella latitud, con verdadera fraternidad. Habría que pensar qué pasa en la Argentina. Yo me atrevo a decirte que muchos cristianos piden hoy al Señor por la estabilidad de la Argentina y porque la nueva presidenta Cristina Kirchner tenga un señalado acierto que desde luego les faltó a muchos de sus precedentes. Te espero mañana, aquí, en Dios Existe Uve. No me faltes.